Muy buenas noches a todos y bienvenidos un martes más al espacio político de VivaMóvil TV. Es turno en esta ocasión para Unidas Podemos y ya está con nosotros esta noche la portavoz de este grupo municipal, Nadia Ríos. Muy buenas noches. Buenas noches Ana, buenas noches a todos y a todas. ¿Qué pasa? ¿Feliz Navidad? Pues feliz Navidad, igualmente. A ver cómo se presentan las Navidades este año. Sí, importante, importante, según evoluciona la pandemia, pues a ver cómo vamos a celebrar las siguientes jornadas. Estamos en Navidad, como decimos, Nadia. Vamos a comenzar hablando de esa campaña de recogida de juguetes que habéis organizado desde el grupo. Sí, pensábamos que se acercan las fechas señaladas. No queríamos que ningún niño se quedase sin su juguete para el Día de Reyes y decidimos poner en marcha una campaña de recogida de juguetes. Empezamos el día 13, estamos hasta el día 23, que sigue abierto para todo el que lo quiera traer. La verdad es que está teniendo bastante aceptación, nos están trayendo muchos juguetes, incluso muchos nuevos, que seguro que cuando lo cojan esos niños se van a llevar una alegría. Y bueno, que todos mantengamos un poco la ilusión de esos reyes, que todos hemos sido niños y a todos nos ha gustado recibir algo ese día. Importante que no tienen que ser juguetes nuevos, ¿no? Pero sí que estén en buen estado. Sí, claro, que estén en buen estado, que se les pueda dar un uso, pero bueno, no hace falta que sea nuevo. Ya te digo, hay gente que ha querido colaborar y ha traído un juguete sin estrenar, vamos muertos. Y bueno... El balance de momento positivo. El balance positivo, esperemos. Eso es lo que he dicho antes, que podamos repartirlo entre muchos niños y que todos tengan esa ilusión el Día de Reyes. Como comenta, la campaña finaliza el próximo día 23. ¿Dónde podemos llevar el juguete y en qué horario? Pues por las tardes de 6 a 8 estamos en la oficina del grupo municipal, en la avenida Santa Lucía número 79 y por la mañana estamos en el despacho municipal del ayuntamiento de 9 a 1, más o menos. Una vez que finalice la campaña, ¿estáis en colaboración con alguna asociación para el reparto de esos juguetes entre los niños o cómo lo vais a desarrollar? Sí, bueno, hemos hablado con varias organizaciones que se encargan de repartir juguetes. Los que están sin usar van para esas asociaciones porque no están recogiendo los juguetes que reparten con motivo del COVID. Tienen que ser juguetes que no hayan sido usados. Y hay otro colectivo que sí se encarga de recoger los que están usados. Entonces, eso se lo repartiremos a esa persona que se está encargando de recogerlo y ella lo reparte. Muy bien, el principal objetivo, como comentabas, que en los próximos reyes, el próximo día 6, todo niño cuente con un juguete. Con un juguetito, para así, eso, mantener la ilusión. Además, la fecha que estamos pasando, hay una crisis económica y cuesta. Y, hombre, como he dicho antes, además no hace falta ser niño porque a todos nos hace ilusión que nos encontremos algo ese día, cuanto más cuando eres un niño que todavía cree en la magia de la Navidad. Campaña necesaria en estas fiestas navideñas, la de recogida de juguetes para que ningún niño se quede sin uno de ellos, pero también la del comercio local, la del apoyo al comercio local importante para ayudarles también en esta crisis económica. Sí, mañana, si el tiempo lo permite, vamos a iniciar una campaña de apoyo al comercio de barrio. Hemos hecho estas bolsas que vamos a repartir por los distintos barrios de nuestra localidad, por las zonas más comerciales. Y, bueno, el objetivo es ese, fomentar el comercio de barrio. Hemos pasado una pandemia donde eran estos comercios los que nos han ayudado a los vecinos, los que nos han cuidado, los que nos han traído los suministros a nuestras casas para que no tuviésemos que desplazarnos. Creemos que el comercio de barrio es el que genera riqueza, el que genera puestos de trabajo. Y, bueno, es una forma de ahora devolver lo que ellos nos dieron. Es una época en la que se consume más de la cuenta y creemos que hay que tener en cuenta a esos que, al fin y al cabo, son nuestros vecinos, nuestra comunidad. Hay que tener en cuenta a ellos y echarle una mano, que es verdad que también lo han estado pasando muy mal durante este año y medio. Como comentas, esta campaña, bueno, se han hecho campañas de este tipo en los últimos años, pero sí que es cierto que igual en esta ocasión tiene especial importancia por la situación que atravesamos. Sí, claro, como te he dicho, llevamos un año y medio que los negocios lo están pasando mal. Entonces, creemos que es necesario, ya no es que sea necesario porque siempre es necesario, pero es que creo que estamos obligados a hacerla y a contribuir con nuestros pequeños comercios, que, como he dicho antes, son los que generan riqueza en el municipio, son los que viven en el municipio, los que hacen comunidad en el municipio. Y, bueno, tenemos que mantenerlo porque, al fin y al cabo, son los que le dan vida a nuestros barrios. Entonces, vamos a mantenerlo, vamos a hacer un esfuerzo entre todos para que ellos también disfruten o se vean beneficiados de esta época en la que estamos. ¿Crees que la pandemia ha ayudado a generar conciencia sobre el apoyo al comercio local? Yo creo que sí, aunque, bueno, nosotros desde nuestra formación siempre hemos estado apoyando el comercio de barrios, pero yo creo que sí, que durante la pandemia se ha visto, bueno, se ha visto, nos hemos visto obligados a recurrir a los pequeños negocios, a nuestros vecinos. Como te he dicho antes, han sido ellos los que nos han llamado y nos han dicho que necesitas para que tú no tengas que salir, son los que nos han cuidado. Entonces, yo creo que la mayoría de la población ese mensaje ha calado y sí están colaborando más con los comercios de barrios. Eso no quita que sigamos haciendo compras por internet, que sigamos yendo a grandes superficies, pero yo creo que en el día a día, en las compras diarias, sí se está apoyando más a este tipo de comercio. Hablamos de la pandemia y desde luego estamos inmersos en esta sexta ola de la que aún no se ve el pico y se avecinan días y jornadas complicadas por delante. Sí, hombre, se avecina, bueno, y ya la hemos tenido, ¿no? Que los resultados son esos, son días de almuerzo, de reuniones familiares, de reuniones con amigos, de estar en sitios sin mascarilla, sin guardar las distancias. Y, bueno, es preocupante el índice de la tasa de incidencia que estamos teniendo. Es cierto que en Alcalá nunca hemos tenido, desde el inicio de la pandemia, no hemos tenido un índice alto de contagios, siempre nos hemos mantenido por debajo de la zona de riesgo en proporción a lo que había. Eso, no sé, yo creo que habla muy bien de nuestros vecinos y vecinas porque, bueno, son responsables y actúan en consecuencia con lo que tenemos. También es verdad que desde Unidas Podemos llevamos pidiendo que se refuerce la atención primaria desde el inicio de la pandemia y en Andalucía, lejos de reforzarla, lo que la están es desmantelando. Hace poco despidieron 8.000 sanitarios y hace tres días salió el consejero, el de los Culillos, salió diciendo que no encontraban sanitarios y es que los ha despedido hace nada y menos. Entonces, yo creo que eso es un foco importante, no podemos echarle solamente la responsabilidad a las personas, también hay que darle medios. Cuando la última, la ola del año pasado, ya no sé si era la tercera o la cuarta, pero era para esta fecha, pusieron cribados masivos, se hacía, se tenía un control de esta vez, no se sabe nada, no se está haciendo nada, vas al centro de salud y te dan la cita para 10, 15 días. Si tienes suerte, pues las aplicaciones no funcionan, entonces yo creo que eso hay que fomentarlo, hay que mantenerlo, hay que reforzarlo y darle a la atención primaria la atención que se merece. También es verdad que esta ola es distinta, porque las tasas de ocupación hospitalaria no son tan altas. En España hemos dado un ejemplo de vacunación, en España es donde menos antivacunas hay, hay algunos, pero no es como en el resto de Europa, en Alcalá precisamente también hay una tasa muy alta de vacunación, creo que estamos rondando en torno al 90% de la población. Vuelvo a decir lo mismo, eso demuestra que somos responsables, que somos consecuentes con los actos, y eso también se ve reflejado en la incidencia y en el número de contagios. Y sobre todo lo que te estaba diciendo, la tasa hospitalaria, la ocupación que tiene, no es la misma hora que el año pasado por estas fechas, porque el año pasado no existía vacuna y este año muchos ya tienen hasta la tercera pauta puesta. Entonces, sigamos remando en la misma dirección y a ver si algún día podemos despertar esta pesadilla, que ya está durando mucho. Esperemos que así sea. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alcalá ha puesto en marcha una campaña de vigilancia más intensificada en las zonas comerciales durante estas fechas navideñas. ¿Es suficiente? Es que el problema está en las reuniones familiares, ya no hablo ni siquiera de la hostelería, si puede ser nosotros, por lo menos mi familia, el 24 nos reunimos todos. Hay confianza, es verdad que estamos todos vacunados, pero hay confianza, te das besos, te das abrazos, estás comiendo, estás bebiendo, y ahí somos nosotros los que tenemos que ser responsables y ser consecuentes. ¿Qué medidas va a poner el Ayuntamiento? No puede poner un policía en cada casa para controlar lo que hacemos. Todo lo que sea, extremar la vigilancia y estar pendiente de que se cumplan las medidas de seguridad, me parece bien que se hagan y serán eficientes. Lo que pasa es que el problema, ya te digo, no es muchas veces en el exterior ni en los comercios, tanto como en nuestra vida privada y personal. Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la pandemia durante las próximas jornadas y cómo se van a celebrar estas fechas navideñas. Lo importante es que tengamos en todo momento muchísima precaución. Dejamos la pandemia a un lado y vamos a continuar hablando de otros asuntos de importancia en la vida política y social de la ciudad. Y es que, bueno, en redes sociales su grupo municipal hace unas jornadas ha anunciado que el Consejo de Transparencia les ha dado la razón en una queja que interpusieron el pasado año con respecto a los presupuestos de 2021 en el que estamos, sí. Sí, el año pasado, bueno, no es la primera vez, ¿vale? Por lo menos desde que nosotros estamos, desde este mandato, nos dan los presupuestos en un formato que no hay manera de acceder a ello. Es imposible, es muy trabajoso, después de que nos lo dan con poco tiempo, encima imposibilitando la labor de estudio de esos presupuestos. Acudimos al Consejo, lo advertimos en los presupuestos de 2020, siguieron haciendo lo mismo y en 2021 fuimos a denunciarlo al Consejo de Transparencia que nos ha dado la razón, nos ha señalado la falta de transparencia del equipo de gobierno y les ha amonestado para que los próximos presupuestos lo den en un formato más accesible. Pero no es solo los presupuestos, la última vez que estuvimos aquí estuvimos hablando también de las preguntas de control, que básicamente no contestan nunca nada. Es una muestra más de la opacidad del equipo de gobierno, que todo lo que sea tareas de fiscalización pone todos los palos en las ruedas posibles para que la oposición no hagamos nuestro ejercicio, que al fin y al cabo es fiscalizar. Yo espero, ya que este año todavía no sabemos nada de los presupuestos, a la fecha que estamos, que tengan en cuenta la sentencia del Consejo de Transparencia y que nos lo den en un formato más accesible y que a partir de ahí empiecen a ser un poco más transparentes por el bien de los alcalareños y alcalareñas. Vamos, no es por otra cosa. ¿Esta amonestación lo obliga al ayuntamiento a hacer un formato más accesible o es solo una advertencia? Es una advertencia. De hecho, no es la primera vez. Creo que la denuncia sí, pero que ya sea advertido en más ocasiones y hacen lo que les da la gana. Básicamente, vamos, no... Ya te digo, en el 2020 también lo dijimos, en el 2021 el formato creo que era todavía peor que en el del 2020. El acceso a la documentación nos cuesta, Dios y ayuda, que nos lo den, que nos abran el expediente, nos abren el expediente, nos lo tienen dos días abierto, nos lo vuelven a cerrar y así es imposible realizar un trabajo de fiscalización. Por tanto, ¿esperan que los próximos presupuestos sean más accesibles? ¿Pero tienen esperanza? No, pero bueno, verá, ahí está. Todo lo que puede pasar es que volvamos a ir otra vez a denunciar y que otra vez les vuelvan a amonestar. Pero bueno, ellos allá con sus consecuencias. Como comenta, no saben y no tienen información sobre los presupuestos del próximo ejercicio 2022, pero desde el equipo de gobierno sí que ya han comentado en más de una ocasión en este espacio informativo y político que se está estudiando el borrador, que están trabajando en ello. Sí, bueno, lo último que nosotros sabemos que se había mandado a hacer el borrador, pero eso fue hace dos días. Estamos a 21 de diciembre. Se supone que los presupuestos tienen que estar aprobados a 31 de diciembre. De momento no tenemos constancia. En principio dijeron que era por ver el efecto de la plusvalía, después porque estaban ajustando otras cosas. El caso es que a la fecha que estamos nosotros no sabemos nada. Yo creo que los presupuestos no se van a aprobar antes de que finalice el año, porque ya no hay tiempo material. Nos lo pueden dar y nos pueden decir estos son los presupuestos, el pleno es el 27, por ejemplo, pero no me parece ni democrático ni ético que lo hagan de esa forma cuando han tenido todo un año para presentarlo. Así que imagino que ya se hará para después de la fiesta. ¿Qué esperan de estos presupuestos? Pues, a ver, los presupuestos estaban organizados desde el inicio de mandato para culminarlos en el año que viene. O sea, en los últimos presupuestos de cara a las elecciones de 2023. Imagino que aquí lo que vendrá es la culminación de los proyectos que se vienen aprobando desde 2020. Pero vuelvo a lo mismo. El año pasado, si es verdad, que vino mucho dinero de Europa. Este año no sabemos con el dinero que contamos. No sabemos tampoco el superávit que habrá este año de lo que no se ha ejecutado en los años anteriores. Y nosotros, la verdad, que confianza tenemos poca. Porque el año pasado llegamos a una serie de acuerdos y a la fecha que estamos prácticamente no se ha dicho nada. Quitando la empresa de limpieza y cuatro avances más, no hemos visto que se haya prosperado. Entonces, no sabemos lo que van a presentar este año. Lo mismo nos sorprende. Y son unos presupuestos sociales y superprogresistas. Pero, vamos, lo dudo mucho siendo el equipo de gobierno del color que es. Y lo que estoy diciendo no vale para nada. Pero, vamos, no lo dudo mucho. Mucho, bien vista la experiencia que tenemos de otros años. Para Unidas Podemos, ¿en qué líneas principales deberían basarse estos presupuestos? Hombre, nosotros siempre hemos pedido la atención de los servicios públicos. Hemos conseguido que se haga una empresa municipal de recogida de basura. Llevamos desde el mandato anterior pidiendo que se recupere el servicio de ayuda a domicilio. De hecho, había una propuesta que presentó Izquierda Unida y se aprobó en pleno. Pero el servicio sigue privatizado y, además, con muchísimas carencias, tanto para los trabajadores como para los usuarios. Pedimos también que se haga el transporte público, también se haga de forma municipal. Porque ya, de todas formas, no nos cuesta el dinero, pues vamos a hacerlo de forma pública, que es a lo que corresponde. Esas serían las líneas básicas de unos presupuestos nuestros, de Unidas Podemos, de un modelo de ciudad más sostenible, más accesible, que se eliminen de una de las barreras arquitectónicas que hay para las personas con movilidad reducida, que se fomente las energías renovables. Algo que hemos pedido, que creo que estaba presupuestado, no sé si se hará o no, es que los edificios públicos tengan placas fotovoltaicas para autoabastecerse ellos y es una forma de contribuir a la lucha contra el cambio climático. En cuanto a vivienda, por ejemplo, nosotros pensamos que hay que tener más viviendas sociales, que hay que hacer viviendas para los jóvenes, para que puedan acceder al mercado. No hay manera de que un chico de 25 o 26 años pueda alquilar una vivienda, porque no tiene un trabajo precario y los precios de los alquileres son, en algunos casos, abusivos. Entonces, pues también una forma de rebajar eso es creando viviendas sociales, creando promociones de vivienda destinadas a estos jóvenes, o bien de alquiler, o bien de alquiler, opción a compra, pero que sí tengan un precio que sea accesible, lo cual obligaría también a la propiedad privada a regular el precio de los alquileres. Yo creo que esos son los puntos más fundamentales de lo que nosotros llevaríamos en nuestro presupuesto en líneas generales. Después, entrando más en materia, los consejos sectoriales, por ejemplo, nosotros creemos en la participación ciudadana. Es cierto que los consejos sectoriales se están abriendo, se están constituyendo, pero vamos muy lento, se nos va a pasar la legislatura y el único consejo que funciona, bueno, el Consejo Económico y Social, que ese nunca se ha quitado, y el Consejo de Transición Ecológica, que creo que se han reunido dos veces. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, la participación ciudadana es importante y yo creo que los consejos sectoriales deberían funcionar de forma regular y deberían estar funcionando ya a la altura de mandato que estamos. Habla de servicios municipales, señora Ríos, y ha señalado a la nueva empresa pública de recogida de residuos y de limpieza viaria, Aira Gestión Ambiental, que hace poquito tiempo su grupo ha mantenido reunión con la Mancomunidad de los Alcores para solucionar dudas al respecto de esta nueva empresa. Sí, porque la información que nos llega a nosotros es escasa y nos reunimos con el Comité de Empresas de la Mancomunidad para ver la información que tenían ellos, que básicamente es la misma que nosotros. Ellos están preocupados porque no saben el número de trabajadores que van a formar parte de Aira, que era una de las preocupaciones que teníamos nosotros. Bueno, de momento lo único que sabemos es que está en manos de la Mancomunidad y ella es la que tiene que decir qué número de trabajadores y qué número de maquinaria pasan a cada municipio, ya que la Mancomunidad no es solamente Alcalá, está la comarca de los Alcores incluida. De momento no hay más información al respecto, imagino que cuando tengan algo, si no es a través del equipo de gobierno, a través de nuestros consejeros, si nos darán la información cuando dispongan de ella. ¿Qué expectativas tienen con esta nueva empresa? Pues yo creo que ya la dije la última vez que estuve aquí, yo creo que puede funcionar muy bien si se hacen las cosas bien. Lo último que nos hemos enterado es que los trabajos de limpieza, de momento los está haciendo, se han subcontratado a una empresa. Es cierto que Alcalá hay que limpiarla sí o sí, porque Alcalá está sucia. Tampoco podemos esperar a que se decida el número de trabajadores, el número de maquinarias y demás. Espero que esto sea excepcional y que una vez que ya esté constituida con su plantilla y su forma de trabajar, la empresa funcione de forma adecuada. Yo tengo muchas esperanzas puestas en la empresa, espero que funcione. El problema es que pasa igual que en el ayuntamiento, los que la dirigen son los que tienen la mayoría absoluta y nosotros lo que tenemos es un consejero con muy buenas ideas y muy trabajador, pero es un consejero. Desde Vox han señalado que esta empresa es necesaria, porque comparten esa opinión de que Alcalá y la ciudad están sucias, pero consideran que el momento de ponerla en marcha es para aprovechar el tirón en las elecciones municipales. ¿Opinan lo mismo? No, entre otras cosas porque eso fue uno de los acuerdos a los que nosotros llegamos. Bueno, el momento de ponerla en marcha ha sido porque la mancomunidad nos ha dicho que no va a seguir con la recogida de basura, que cada pueblo se organice como pueda. Entonces el momento es que nos ha venido dado. Pero aparte, nosotros fue uno de los acuerdos que hicimos en los presupuestos del año pasado y no íbamos pensando en las elecciones municipales, entre otras cosas porque no sabemos cómo puede salir y si sale bien puede ser satisfactorio para todo el mundo, pero si sale mal nos va a explotar la cara. O sea que no creo que, vamos, por lo menos desde nuestro partido no se ha hecho con esa intención, se ha hecho con la intención de darle una solución pública a los problemas que presenta Alcalá de suciedad y de recogida de basura. Continuamos hablando de más temas, señora Ríos, porque esta semana toca pleno de la Corporación Municipal, concretamente el jueves, porque el viernes es noche buena y por lo tanto se adelanta un día. Las mociones que presenta Unidas Podemos a esta sesión plenaria son dos. Una, en relación con el fomento del empleo para las personas con discapacidad intelectual. Sí, bueno, nos hemos reunido con varias asociaciones de Alcalá que trabajan con estas personas y nos han puesto de manifiesto la necesidad de crear planes de empleo específicos para ellos, cursos de formación específicos para ellos, así como incluirlos en la plantilla del ayuntamiento. Las administraciones públicas, en cuanto a los RPT, por ejemplo, las administraciones públicas están obligadas a dejar un porcentaje para personas con capacidades diferentes. El problema es que ese 10%, si sacan tres plazas nada más, el 10%, no da para una persona. Entonces nosotros pedimos que se incluya una persona, que no hablen de porcentaje, sino que si sacan cuatro plazas, una de ellas esté reservada para personas con capacidades diferentes. En cuanto a los planes de empleo, se han hecho planes de empleo para personas en riesgo de exclusión social, para mujeres, para mayores de 45 años, para menores de 30, ¿por qué no se puede hacer uno también para este tipo de personas que tengan su independencia económica, que tengan su dignidad a la hora de llevar un trabajo y demás y puedan actuar como cualquier persona normal, que yo creo que es lo normal en una sociedad inclusiva o que lucha por una inclusión real y efectiva. Moción que me imagino esperan sea aprobada. Esperemos que sea aprobada, pero ya no que sea aprobada, yo espero que sea aprobada y que se lleve a cabo, que se ejecute, porque aquí las mociones se aprueban y van al cajón y yo creo que es muy importante que llevamos mucho tiempo luchando por la inclusión real y es un paso más para que esas personas puedan desarrollar una vida totalmente equipada a la que llevamos personas sin ningún tipo de discapacidad. La segunda de las mociones que presenta el grupo busca poner en valor el patrimonio natural de la ciudad. Sí, tenemos, bueno, en cuanto a los árboles, tenemos ejemplares que o bien solo están en Alcalá hoy en muy pocos puntos de Europa. Entonces hemos pensado destacar ese tipo de ejemplar. En muchos casos están en zonas urbanas, tienen el asfalto hasta el cuello del árbol, lo que hace que acortan la vida y entre malezas y demás pasa desapercibido. Entonces lo que pretendemos es que se le hagan unos alcorques en condiciones, se mejore el mantenimiento y el cuidado de esos árboles, que además se señalice, se ponga qué tipo de ejemplares, la historia que tiene, el origen y demás. Se hace muchos municipios y consideramos que es una manera de atraer, no es que sea de atraer al turismo, pero sí es un encanto más de nuestra población. A ver, esperemos que esto también se apruebe y yo creo que la ejecución no es muy difícil, porque es limpiar las malezas y poner un cartelito. No necesitamos un desembolso, una partida presupuestaria millonaria para hacer eso y creo que fomentaría el patrimonio arbóreo que tenemos en Alcalá. Esto será el jueves, pero ayer lunes se celebraba Comisión de Control. ¿Cómo fue? Pues muy bien, igual que siempre, no contestaron a nada. Preguntábamos por... Teníamos dos o tres preguntas sobre solares y demás, el tipo de titularidad, eso sí nos contestaron. Pero, por ejemplo, la pirotecnia silenciosa que la hemos pedido, lo único que nos han dicho es que el ayuntamiento nos va a utilizar pirotecnia, que es la que se va a hacer silenciosa. Pedíamos los tramos silenciosos, las distintas cabalgatas, no nos han dicho nada, han dicho que tienen que consultarlo con las distintas cabalgatas a ver si se va a hacer o no. Pedíamos información de los de la mancomunidad, que tampoco nos han contestado, nos han dicho lo que te he dicho antes, que está en manos de la mancomunidad, y poco más. No concretan nada y no... Vamos, como ya viene siendo habitual, echar balones fuera y ya está. Pedíamos la medición de los índices de contaminación con el medidor este de la venta de la liebre. Tampoco nos han dicho nada. Es cierto que es la Junta la que no lo tiene que mandar, pero ni lo manda la Junta, ni el ayuntamiento hace nada al respecto. Y poco más. No hubo una comparecencia, a instancia de otro grupo, del señor Montero, con el tema de las luces de Navidad, explicando por qué se ha retrasado un problema administrativo. No ha sido otra cosa. Y ya está. No hubo contestación por parte del equipo de gobierno, como viene siendo habitual. Hablaba señora Ríos al comienzo de este espacio de la petición que le hacen a la Junta de Andalucía sobre ese refuerzo en atención primaria. Y también desde su grupo han demandado en muchas ocasiones, y también lo han hecho hace poquito tiempo, las demandas y las deficiencias que hay en centros educativos de la ciudad, como el Diamantino García, o el Instituto Orgodaíra, o incluso el retraso de las obras del nuevo instituto. Sí, nosotros desde que empezamos el mandato estamos muy pendientes de la situación educativa que tiene Alcalá. Hay muchas deficiencias, hay muchos centros, pero bueno, los dos que has dicho es que ya están ahí enquistados, que son años. El Salón de Actos del Diamantino llevan desde 2018 pidiendo que se refuerce, que es que está apuntalado, que es que no lo pueden utilizar. Ahora los alumnos de allí, por ejemplo, ahora en esta fiesta hacían un coro, hacían el Belén allí, no lo pueden hacer, se tienen que ir a la calle, el tiempo, ahí no mandan ellos, ahí manda el tiempo si está lloviendo, no pueden celebrarlo. En principio no quedaba muy claro de quién era la competencia, al final ya fue la Junta la que dijo que sí, que lo iba a arreglar, se incluyó en una partida presupuestaria y ahí seguimos, desde 2019 que se habemos hecho. Vamos a entrar en el 2022. La cubierta de Lieja al Guadaira pasa igual, también lleva apuntalada mucho tiempo, impidiendo el desarrollo de las actividades de los niños y niñas que están estudiando en ese centro. Lo último que sabíamos es que había voluntad política, que se iba a incluir una partida para arreglarlo, pero de momento no saben nada. Hemos vuelto a preguntar en qué condiciones se encuentran y estamos esperando que la Junta nos diga, esta mañana ha estado aquí Ismael, que nos ha estado dando la información, Ismael Sánchez, nuestro parlamentario, que nos ha estado dando la información al respecto de las preguntas y demás de lo que había. Y bueno, en cuanto al instituto, hemos visto que ha habido un parón de un mes y medio, las obras que llevan, bueno, ya llevamos un retraso de 30 años, pero bueno, una vez que se ha hecho, iban las obras, no iban con el tiempo de ejecución previsto, y ahora encima ha estado parada por lo menos un mes y medio, ya es verdad que se han reanudado, pero hay dos trabajadores, creo, dos o tres trabajadores, así no está el instituto hecho, no para el curso del... O sea, para septiembre de 2022, es que incluso para 2023 a ese ritmo nos vamos. Hemos preguntado por el plazo de finalización de obra, de momento nos han dicho que la fecha prevista es la que había en principio. Yo lo dudo, pero bueno, con el delegado de educación, ya dijimos que iba a ser en diciembre de este año, donde tuviese la primera fase, y se ha dicho que no, así que la que tiene la otra, yo dudo que se cumpla en ese plazo, porque no hay movimiento, la obra no se hace sola, la tiene que hacer con personal, vamos. Dudan de estas actuaciones de la Junta con respecto al nuevo instituto, también esperan que todavía se solucionen esas deficiencias en centros educativos, ¿cómo ven lo del tranvía? Bueno, lo del tranvía parece que sí, a mí es que con el proyecto del tranvía la verdad es que no me ha parecido nunca lo más acertado, porque no incluye, o sea, es costoso y no abarca a las necesidades de la población, es simplemente un tramo de Alcalá que además está en el límite de Alcalá y el resto de vecinos y vecinas lo tienen prácticamente inaccesible, y después el trayecto que está marcado tampoco me convence, porque al final tienes que seguir cogiendo, seguir haciendo transporte y seguir cogiendo autobuses. Es cierto que, bueno, se ha llevado para, ya que hicimos la inversión, pues bueno, por lo menos vamos a terminarlo, parece ser que la Junta ahí sí se va a poner las pilas y ya que el instituto no lo va a terminar, a ver si por lo menos cumple los plazos del tranvía. No sé, porque como tampoco se sabe, si va a haber elecciones adelantadas, pues ya se queda todo en el aire, elecciones para la Junta, ya se queda todo en el aire hasta que decidamos algo, hasta que decidan algo. A ver, porque aquí nada más que hacemos fotitos, presentar, inaugurar, pero aquí no terminamos nada, piedras, primeras piedras ponemos muchas, pero las últimas no se terminan de poner nunca. Hablando de primeras piedras, la que ya se ha puesto es la del nuevo Centro de Igualdad. ¿Qué le parece este nuevo centro? Por ejemplo, que también hemos ido a inaugurarlo ya 30 veces y todavía no han terminado ni de construirlo. Lo que es el Centro de Igualdad me parece bien, yo creo que es algo necesario. Bueno, la situación que tenemos en cuanto a violencia machista, el hecho de que la mujer, la víctima se vea desamparada, me parece bien que contemos en Alcala con un centro donde se le dé especial atención, donde una víctima de violencia machista pueda acudir y se le trate en condiciones, vamos, se le trate en condiciones, se le dé en todos los medios posibles y que sea un espacio amplio, que sea un espacio diáfano, vamos, lo que es el centro, lo que es el proyecto, si me parece bien y creo que es necesario. Lo que, a ver, cuando lo vemos terminado y viendo cómo funciona, porque es sobre el papel, está todo muy bonito después, eso hay que dotarlo de personal, hay que hacerle un mantenimiento, hay que hacerle un seguimiento, a ver si son capaces de llevarlo a cabo, que si lo hacen como lo tienen puesto en el papel, me parece un proyecto precioso, vamos, y además muy necesario. Proyecto que se incluye en este proyecto, valga la redundancia, de transformación de la ciudad que ha presentado el equipo de gobierno, Alcalá Futura, comparten todos los proyectos que se han presentado. Bueno, se ha presentado el proyecto de igualdad, o sea, el centro de igualdad y lo de la calle La Mina, ya está, en Alcalá Futura fue un acto propagandístico, donde no dijeron nada, o sea, donde lo único que dijeron es que se va a peatonalizar la calle La Mina y la calle Aroyana, cosa que tampoco es innovadora, que se está haciendo en todas las ciudades europeas, que es que además viene por ley, y bueno, fue para engrandecer la imagen de nuestra alcaldesa, que estamos viendo que los últimos meses está en modo campaña, que lo hemos visto en el último pleno, se ha llevado dos años sin intervenir, y en el último no había manera de callarla, ha intervenido en todas las mociones. En cuanto al proyecto, el proyecto de la calle La Mina me parece bien, no me disgusta, porque además es un espacio amplio, es un sitio que ya hemos dicho muchas veces que necesita una reforma, además peatonalizado con sus árboles, con sus sombras, sus bancos, el proyecto en sí lo veo bien, pero en el acto no dejaron concretada nada, ni si la calle va a ser peatonal, no iba a ser peatonal, el problema del tráfico, con el problema de tráfico que tiene Alcalá, y sobre todo en esa zona, y no dijeron nada, es que no explicaron ni por dónde se va a desviar el tráfico mientras dura la obra, si después van a pasar, no concretaron nada, ya te digo, fue un acto para engrandecer la imagen de nuestra alcaldesa, y hablan de Alcalá Futura, pero para llegar a Alcalá Futura vamos a fijarnos en la Alcalá presente, que tenemos otros problemas más serios que la de la calle La Mina. Hablando de la calle La Mina, esta primera fase es la que se ha presentado entre el teatro y la plaza del Duque, pero la segunda fase, ¿cómo esperan que se lleve a cabo? No sé. ¿Desde el teatro? Desde el teatro a la plazuela, es que no sé, porque, verá, no sé, imagino que harán en sintonía. Porque todo dependerá de si pueden realizar ese bypass o no. El bypass, que yo sigo diciendo que es erróneo, ayer denunciamos cómo se encuentra la calle Conde de Guadalhorce, los atacos que hay en esa calle ya, sin necesidad de que esté hecho el bypass, y una calle que no está para ese tráfico. Entonces, imagino que todo dependerá de la decisión, que ya a mi entender es errónea. Hombre, lo lógico es que sigan con la misma línea que van a ser la primera fase, si lo van a peatonalizar, imagino que lo peatonalizarán todos, sino tampoco tiene mucho sentido que lo pongas hasta la mitad de la calle y la otra mitad lo dejes de otra forma, no sé, por guardar una sintonía con lo que es la calle y la continuación de la calle Orellana. Pero, te puede esperar cualquier cosa, no sé cómo lo harán, vamos, y ya te digo, dependerá del bypass que yo sigo diciendo que es un error de vía el tráfico por esa calle. Nos vamos quedando sin tiempo, señora Ríos, pero no me gustaría terminar el espacio sin preguntarle sobre ese proyecto también de mejoras en parques empresariales que ha sido presentado hace tan solo unas semanas. Pues lo mismo, es que lleva, bueno, ya hicimos también un acto en el auditorio que estuvo, que fue el inicio de campaña de espada, donde nos presentaban los parques empresariales, donde nos decían el futuro que iba a tener Alcalá, ahora con esto ha sido exactamente lo mismo, vuelvo a lo mismo, aquí nada más que hacemos actos propagandísticos, buscamos las fotos, pero en la práctica no hay nada, en la práctica los polígonos es que siguen sucios, es que han empezado a limpiar algunos polígonos, vamos a, vuelvo a lo mismo, vamos a fijarnos en el presente, vamos a arreglar el presente y así sí tendremos una Alcalá futura la que queremos todos los vecinos y vecinas, pero, nada, no se concreta nada, simplemente eso, muchos actos, mucha propaganda, muchas fotos, pero poco más. Bueno, pues, ahora sí con estas declaraciones tenemos que finalizar este espacio que nos quedamos sin tiempo, señora Ríos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros y, bueno, a todos nuestros vecinos y vecinas desearles una feliz Navidad y un año nuevo cargado de salud, que es lo más importante y muy próspero y con trabajo para todos. Te voy a dejar la bolsita, ¿vale? Ah, sí, muchísimas gracias a esta campaña de fomento del comercio local que es totalmente necesaria. Muchísimas gracias. Suscribo todas las palabras de la señora Ríos, igualmente para usted, feliz Navidad, feliz año, nos vemos el próximo año de nuevo en este espacio y a todos ustedes que nos acompañan desde casa, pues muy buenas noches. Nosotros volvemos la semana que viene, en este caso, con la participación del Partido Socialista. Hasta entonces, que pasen muy buena semana y feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!